En el santuario tenéis muchos animales que no se les ha considerado hasta que llegan aquí como seres vivos sintientes, como víctimas muchas veces de maltrato animal. Sí, nosotros aquí la mayoría de animales que tenemos son animales considerados de granja. Entonces por el santuario estos animales sufren el maltrato, muchas veces en granjas, porque no hay suficientes controles, porque la propia explotación ya conlleva maltrato. Y hasta que llegan aquí, estos animales son considerados cosas, son considerados herramientas, no cosas para beneficio del humano. Una vez llegan aquí sí que es verdad que la consideración de estos animales, nosotros como organización, como entidad protectora de determinados animales, una vez llegan aquí sí que es verdad que a nosotros la administración sí que los considera como animales de compañía independientemente de sus especies, sea un caballo, una vaca, un cerdo o una gallina.